Han pasado 35 años y aún recuerdo la excitación y los nervios que sentíamos el día de Nochebuena, a pesar de que nadie esperaba la visita de Papá Noel, porque él solo visitaba a la gente de lugares lejanos que veíamos en las pelis. Ese día te levantabas con la sonrisa puesta, porque había mil actividades ilusionantes que hacer, amenizadas por villancicos que no paraban de sonar por toda la casa desde por la mañana temprano. En una familia supernumerosa como era la mía, siempre había mil cosas que hacer, pero ese día todos las hacíamos encantados, mientras nos desgañitábamos cantando villancicos a grito pelado. Mamá reinaba en la cocina, preparando desde por la mañana la cena de esa noche, y toda la casa olía a Navidad. Después de comer, los niños del barrio salíamos por grupos con nuestras panderetas y zambombas a cantar villancicos a los vecinos, que siempre nos invitaban a turrones y mantecados y... bueno, si había suerte, nos regalaban alguna monedilla con la que comprarnos chuches, que luego nos comeríamos todos juntos. Esa noche, como en Nochevieja, era cena de gala. En la mesa se ponía el mejor mantel, vajilla y cubertería. ¡Y bebíamos en copas! Y todos mis hermanos, por supuestísimo, nos poníamos súper elegantes. Los chicos bien repeinados y con corbata, y las chicas con tacones y maquillaje en cuanto llegábamos a la edad en la que nos daban permiso para hacerlo. A medianoche colocábamos en el portal de Belén al niño Jesús, que había estado metidito en su caja desde el año anterior, y allí esperaría él hasta que el 6 de enero los Reyes Magos le hicieran compañía. Esa noche no encendíamos la tele y nadie la echaba en falta. Hacíamos concursos de villancicos entre nosotros, y eran mis padres y la abuela quienes votaban. Y lo grababan todo en una cinta de cassette. Por alguna extraña casualidad, siempre ganábamos todos, pero año tras año competíamos como si nos fuera la vida en ello. Han pasado 35 años. Hemos vivido muchas otras nochebuenas después de aquellas, pero ninguna ha podido borrar el recuerdo de esas en las que el ambiente de familia, la ilusión infantil y la alegría eran los ingredientes principales de lo que con nuestros pocos años entendíamos por felicidad. ¡Gracias!